Pero Europa hundió su patrocinio en el Africa Center tras salir Begoña Gómez de 191.000 euros anuales a tan solo 200.000. O sea, estamos hablando, su patrocinio millonario directamente lo anularon. Señor Araujo, es que claro, ya no estaba la conseguidora y ya no había que patrocinar directamente al Africa Center. Lo que queda claro es que se estaba patrocinando porque algo conseguían de esta señora. Claro, además es el mismo caso de su curso de cátedra en la Universidad Complutense porque ella no cobra nunca, pero está patrocinada. Entonces es muy generosa parecería, porque por mucho que estemos hablando de dinero y demás, parece que no le llama la atención el dinero desde el punto de vista mediático. Y bueno, lamentablemente ocurre eso, que a través de los patrocinios podría ser una manera de financiación, una manera de un subterfugio allí para recibir dinero por esas gestiones. Y desde luego era completamente cierto lo que decíamos hace unos años, don Jesús, cuando poníamos el foco en Begoña Gómez, en Marruecos. Nos tildaron de fake news, nos tildaron de bulos todo el día contestando a gente en Twitter que no, que Marruecos, que no, que no tiene, que no. Pues mira, finalmente hemos dado la diana una vez más. Lamentablemente hemos tenido que esperar estos dos años, porque no sé por qué se retrasó también toda esta investigación y está saliendo ahora, cuando podría haber salido perfectamente antes del 23J y nos hubiéramos ahorrado todo esto. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué sale ahora? Si esto se está investigando de hace dos años, ¿no? ¿Por qué no se habló del material que se tenía, no? Así que desde luego en el caso de Europa, que bueno, hay anécdotas del padre, el señor Hidalgo, que cómo construyó ese imperio, muy meritorio, por cierto. Y también es entendible en un momento dado que haya recibido ayudas en el tema de la pandemia, que es una gran empresa aeronáutica española que evidentemente hay que ayudar. Pero luego es cierto también que tienen que explicar por qué son esas reuniones a puertas cerradas, expulsan a los escoltas. En fin, todo esto necesitamos y queremos saber. Y queremos que el PP también se deje de balas de fogueo, porque esa denuncia ante la Oficina de Competencia, esas son balas de fogueo, esos son fuegos artificiales. Eso no vale para nada, nunca a nadie se le puede caber en la cabeza que denunciando al gobierno, al propio gobierno. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, ¿cómo el PP entiende que a través de denunciar a la Oficina de Competencia que depende el gobierno va a obtener una resolución favorable? Querido Gabriel, existe una ley de incompatibilidades que es la que genera la creación de esa Oficina de Competencia. Se supone que debería funcionar, de hecho... Pero perdón, te lo voy a aclarar, está mal traspuesta también, lo mismo pasa con la ley del West Blowing, que es el chivato. Han puesto, ¿quién tramita las oficinas de denuncia por corrupción? El Ministerio de Justicia. O sea, tiene que ser un organismo independiente. Es que están una y otra vez retorciendo la ley y haciendo la trampa para que realmente sean instituciones floreros que no valgan para nada. Pero al final lo que decimos es decir, si hay una ley que dice blanco es blanco y negro es negro, cuando alguien la interpreta o trata de retorcerla, como en este caso, tiene que ver una instancia superior que la vuelva a poner blanco sobre blanco. Pero claro, también tú lo acabas de decir ahora, ¿no? Dice, joder, el PP podría ser un poco más... O por lo menos leer la prensa, ¿no? Porque Europa ya dijo que cualquier cosa relacionada con la independencia de esta oficina es pura coincidencia. Con lo cual, bueno, pues yo creo que tenemos que empezar a mirarnos y hacer verdaderos bloques de poder.